Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a la Tecnológica Cocina de Ají. Pero hoy vamos a hacer ropa vieja. Todavía no me han impreso una ropa deshilachada. Espero la impresora del futuro no la tenga ya. ¿Es el café del presente? Es el café del presente. Hecho en la moca. ¿Viste? Mira, la moca. Del pasado. Deja al estilo, ajá, del pasado. Tecnología del pasado. Mira, esta es tecnología del pasado. Pero todavía vigente. Hay cafetera y todo. Todavía vigente. Pero está vigente y está de moda, además. Sí, está de moda. Ahí en todos los colores y todos los tamaños. Choco, lo dejo aquí entonces. Sí, sí, déjalo ahí, no te preocupes. Aquí estamos limpiando nuestra ropa vieja, quitándole un poquito de... Yo amo la ropa vieja. ¿Sí, te gusta? Ah, qué bien, a mí también. Es trabajosa por la parte de deshilachar y todo. Pero si en casa tienes una olla de presión, eso te ayuda bastante porque en 45 minutos ya está blandita, ¿no? Ya nosotros tenemos una previamente en agua desde tempranito. Entonces lo que vamos a hacer primero es quitarle el exceso de grasa y luego la vamos a sazonar. Vamos a quitarle alguna de estas cosas que después se ponen duras al momento de cocerlas, ¿verdad? Lo que uno teme a la hora de cuando estás preparando la carne y todas estas cosas es que te quede dura. Totalmente, totalmente. ¿Cómo me quedó la carne de los pinchos que yo traté de hacer? Aquí tengo primero siempre sal y pimienta. ¿Qué es lo primero? ¿Sal gruesa? No, en este caso sal de mesa. Ok. Sal gruesa dejámoslo para un corte más fancy, algo más elegante, un filete, es correcto. Porque tú me estás diciendo que la ropa había dejando. No, es que es de cocción muy prolongada. Entonces tú al final no vas a desperdiciar tu sal gruesa para eso, salvo no tengas más nada, ojo, claro. Al final es una sal. Hay una sal, ¿sabes que la sal del Himalaya? No he tenido el gusto de probarla, pero no sé. ¿Sabe mejor? Yo veo que hay gente que la usa porque dice que es más saludable. Ajá, dicen por ahí. Pero bueno, al final yo digo que... Yo la uso en mi casa. Yo al final pienso, ojo, puedo estar equivocado, a lo mejor para ti me puedo ayudar en eso, pero el organismo no identifica la sal una de la otra. Si es de Himalaya, si es de agua dulce, perdón, de... De ahí, del salado de agua dulce. Del salado de agua dulce, la de las... Pero... Tiene esto. Pero esto es Mercado Osteña, sorry. Tiene toda la razón. Si le estoy dañando el negocio a alguien... El cuerpo dice que hoy estás recibiendo... Sal del Himalaya. Sal del Himalaya. No, creo que... El cuerpo dice que tú dame sal y punto. Sí, sí, sí. Del Himalaya, sal de aquí. Exacto. Digo, en cuestiones de sabor, ojo, sí hay diferencia. Ok. Igual yo uso... Pero eso sí es lo que... Eso sí. Eso sí. Sí lo distingue el cuerpo. Pero no... Yo uso una sal de Maldón, que es una sal británica que viene en escamas, ahumada. Ah, y él está hablando de mi sal del Himalaya y ya me dejó un poquitita. No, pero es una cuestión de esa. Con la sal de Maldón. Yo no sé ni dónde queda Maldón. Es otro tipo... ¿Dónde queda Maldón, Chico? Eso es por las playas de Irlanda, por allá. Me voy, me han dejado acabada como la calle abajo. Pero es que es diferente de sabor, pero al final es sal. ¿Y dónde tú la compras, Chico? O sea, aquí en Panamá la compras. Sí, 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 cómo no, en supermercados de productos especializados. Exacto, especializados. ¿En qué? ¿En supermercados qué? De especializados. ¿A cualquier supermercado del país? No, cualquiera, pero... Sí, porque tú vas al Chico y te dame una sal de Maldón. De Maldón y te llaman a la policía. Y el Chico dice que... Te llaman a la policía. Sal de Maldón, tengo un sobre. Tú sales muy fina para mí. Me voy a la mesa mejor ahora. Bueno, aquí lo que le estaba viendo es una mezcla que hice de... ...paprica ahumada, comino y ajo y cebolla en polvo. Simplemente para darle algo de carácter a mi carne. Tengo un sartén con aceite caliente en el cual vamos a sellarla. Nada más. Para darle un selladito ahí. Y le voy a poner entonces... ¿Ven? Un diente de ajo machacado. Estamos como los de file patrio. Tiramos ahí. Y ya tiramos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Álvaro, Nishuku, nuestro super DJ. ¿Qué pasa, abuelo? Estamos en febrero, carnavales. Tú estamos en noviembre. Me acabo de sentir como en noviembre. O sea, me... No, 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 no. Cámbiame esa música. No, no, no. Él está... Tú estás en AM y nosotros en FM. FM. Carnavales. Esta es la semana de carnavales. Repite conmigo. Carnavales. Carnavales. Se le pasa una zambita. Se le pasa una zamba porque... Dice que esa... Oye, dice que esa música es de nuestro productor. Ah, de Luna. No te creo. No te creo. Luna está siempre actualizado. Él se puso patriótico. Sí. Yucu, pero en noviembre. Eso tiene su mes. Sí, eso tiene un mes. En noviembre. No hables que... Tú te imaginas que en plenos carnavales, allá en el manguito... En el manguito. En el manguito te pongan una música de esta. No, eso... Una marcha. Eso es marcial. No, Yucu. Ponte salsa de grubeo y meneo. Exacto. No, no, no. Cámbiame. Ese no es murga. Eso no. O por lo menos ponte... Oye, no la cambia. Música de toldo. ¿Qué está? ¿Súbelo? La papuja. La papuja. ¿Y ahora? Ahora. Ahora sí. Carnaval en la central. Yo creo que la gente se confundió hoy todo. Eso es carnaval en la central. Un clásico de clásicos. Eso no es carnaval en la central. Eso es pescado. Porque el destino... Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Es carnaval en la central. No, pero es que tiene el mismo ritmo al final. No, más... Ahí está, le damos vuelta, que no se nos queme. Es que no oigo bien. ¡Ay! Es la sal... No oye bien, no le bien. Ajá. ¡Let's go! ¿Ven? Listo. Ya. ¿Ven? Entonces, mientras esto... ¿Ven? Mientras esto se sella y coge un poco de, digamos, de intensidad de sabor, le voy a agregar agua caliente para empezar el proceso de cocción para poder llegar al punto de deshilacharla. Pero mientras nos vamos ahí con Giovanna, que tiene invitada de lujo hoy y nos va a hablar de la sal, seguro. Ahora avanzamos y vamos con nuestro querido Amael porque la receta de hoy está delicioso, mi chuca de la vida. Y el Amael ya está listísimo para contarnos. Ya vi que el mago está probando la receta de hoy. Ya están probando la comida. Ah, no, 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 no. Sí, es que teníamos algo adelantado. Ah, ya. Pero antes siempre un rico café, un delicioso café de boquete, de especialidad. Como solo nuestras tierras altas saben preparar el mejor café del mundo, señores. Ya saben, tienen que ir a probar los cafés de especialidad en la ruta del café y vayan a probar los rituales del café en las distintas cafeterías de especialidad del país. Los invito, siete granos. Mmm, buenísimo. Ok, aquí tenemos nuestra carne, como les había comentado, después que la sellamos, le agregué agua y ella está cociéndose a fuego medio durante una hora o más hasta que se ponga suave. Pero nuestro amigo Jorge la puso tempranito en la mañana y ya tenemos una que está a punto de deshilachar, ¿ves? Aquí a fuego medio, ya tiene más de una hora, ¿ves? Y ya ella está bastante suave, que ya se puede deshilachar, ¿ves? Entonces la vamos a sacar, la vamos a poner en un bol a que se enfríe para más adelante deshilacharla y entonces vamos a ir con nuestro guiso para esa salsa. Déjenme primero buscar un envase donde poner mucho vibranio. Ven, entonces vamos a retirarla. Esta agua, este es un caldo de carne con mucho sabor, de horas de estar cociéndose, no me lo boten. Con este vamos a hacer nuestra salsa final para nuestra ropa vieja. Ven, vamos a ponerla por aquí, porque así caliente todavía es muy difícil deshilacharla, ¿verdad? Así que vamos a dejarla ahí a que se atempere. Pero mientras vamos a iniciar nuestro guiso, nuestro guiso en el cual vamos a hacer nuestra salsa y vamos a colocar nuestra carne deshilachada. Para todo esto vamos a utilizar estos preciosos vegetales. Tenemos cebolla, ajo, ajíes criollos, pimentones, tenemos algo de apio, tomate, zanahoria y papa. ¿Ves? Es un estofado completo solo que con carne deshilachada. Y para nuestro arroz vamos a hacer un delicioso arroz con guandú. Bueno, entonces, iniciamos con la zanahoria, vamos a picarla en cuadritos. No queremos cuadro grande como si fuera un estofado grande, ya que nuestra carne es mechada, no necesitamos pedazos muy grandes de zanahoria o de papa, así que lo vamos a picar de una forma más pequeña. Y fácil, dividimos nuestra zanahoria en tercios, sacamos tres lonjitas de una, dependiendo del espesor o del grosor de la zanahoria que consigan. Saqué tres acá y después sacamos entonces otros tres bastones, ¿ves? Tres bastoncitos. Y aquí entonces empezamos con nuestros cuadritos. Digamos que queremos cuadros más o menos de este tamaño, ¿ves? Así que, dicho eso, ya al ojo usted va a ir con la medida de los cuadritos que desea. Al final usted quiere cuando coge con el tenedor que venga algo de zanahoria y algo de papa. La papa la vamos a picar exactamente igual. ¿Ven? Dividimos acá y cortamos. Lo hacemos un poquito más rápido porque ya le cogimos el golpe y la medida a la zanahoria, así que ya es mucho más rápido. Pam, 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 pum. Listo, tenemos eso ahí. Entonces, cortado esto, vamos con la papa. La papa la pela, no la pela, usted decida. En este caso sí la voy a pelar, así que le voy a sacar un poquito de la cáscara con nuestro pelador de papa. Un pelador básico, el que usted tenga en casa funciona muy bien, utilícenlo. Con cuidado simplemente de no quitarse carne de los nudillos, que es usualmente donde nos damos cuando pelamos rápidamente, por andar apurado las papas, ¿verdad? Así que, con calma, acostúmbrese a la forma de la papa que tiene y vaya yendo en la forma más segura para proteger su mano. Ahí está, quitamos acá y ahí tenemos nuestra papita pelada. Súper fácil, ¿ves? Ya, si tiene, encuentra algún ojito así, la pela papa tiene una parte, como una cucharita, que es muy útil para sacar todos estos pedazos que no son agradables a la vista. Lo quita aquí así y listo, ¿no? Sin ningún problema. Vamos a quitar, a retirar la cascarita para mostrarles cómo vamos a picar nuestra papa en cuadritos muy, muy parecidos a lo de la zanahoria. Vamos a basura, llegamos acá y vamos con la papa. Al igual, buscamos el tamaño proporcional a los cuadros que vamos a necesitar. Así que, sacamos, ¿ven? Las tiras o las lonjas de papa proporcional al espesor del cuadro que vamos a usar. ¿Ven? Deja esta por acá, después las trabajamos. Estas son las más difíciles porque tienen la corva. Entonces, vámonos con las que no la tienen. Y al ojo, dividimos más o menos, creo que podemos sacar aquí hasta cuatro bastoncitos proporcionales. Sacamos acá, sacamos acá y acá. Van a haber unos que van a estar un poquito más delgados por la forma que no es perfectamente cuadrada. Pero como nosotros no queremos desperdiciar nada, los vamos a usar igual. Y ahí van nuestros cuadros proporcionalmente del tamaño de la zanahoria. Y ahí vamos. ¿Ves? Aquí también sacamos, aquí salen tres, es más pequeño. ¿Ves? Y ahí está. Y... Y ahí vamos. Ya tenemos nuestra zanahoria y nuestras papas. Las vamos a colocar en un envase para luego entonces tenerlo listo para el momento en el que vamos a echar nuestros vegetales. Tenemos la cebolla, en este caso la vamos a picar pequeñita. No queremos que esté tan... tan pequeña tampoco, ¿no? Algo un poquito más grande de lo usual. Así que vamos a hacer los cortes un poquito más anchos. Y después simplemente, ¿ves? Y más o menos vamos a tener los cuadros uniformes. Esta cantidad está muy bien para la cantidad que vamos a usar nosotros. Como saben, me gusta mucho usar nuestro ají criollo. Da un excelente sabor. Se lo puse al caldo en el que hicimos la carne. Pero quiero que también tenga presencia en el plato final. Así que se lo vamos a poner. Sacamos aquí unas tiras. Sacamos las tiras de ají. Botamos las semillas. Y simplemente procedemos a picarlo en tiritas delgadas. Porque lo que queremos es el sabor de él. Mientras yo hago toda la preparación del mise en place para hacer la salsa, nos vamos a la salida que Giovanna tiene una invitada de lujo hoy para darles información. Esos son los refranes de carnaval. Y tú lo sabes, Erika. No, sabiduría. Sabiduría. Venga, miren. Tengo aquí ya nuestro bandú salteado con ajo, cebollita. ¿Qué aroma? Aquí vamos a tirar nuestro arroz para iniciar el proceso de arroz. Para ya tenerlo listo para el final, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno. Quiero que vean nuestra carne del inicio. Todavía está cociendo, pero ya nosotros teníamos la anterior. Y ya, Jorge, la deshilachó. Miren. Súper suave, rapidito. Y ahora vamos a iniciar con nuestro proceso de la salsa. En la misma olla donde cocimos nuestra carne, vamos a sofreír los vegetales que piqué al principio. Aquí hay cebolla, apio, ají de colores. Y tengo un poquito de ajo que lo voy a poner un poquito más adelante para que no se me vaya a quemar. Entonces, ahí estamos sofriendo. Recuerden, esto es para la salsa de la ropa vieja. Esa ropa vieja va a entrar aquí cuando ya esto esté listo para agregar la salsa, las papas, la zanahoria y la carne. Y en el momento en que la zanahoria y la papa estén listas, ¡boom! Estamos. Ven, tenemos esto aquí. Vamos a dejar eso sofriendo allá. Vamos a voltear nuestro arroz encima. Y le vamos a agregar agua. Ahí estamos llenando agua. Vamos a sofreír, a incorporar todo. ¿Ves? Para que la grasita que ya tiene el sabor de todo el ajo, la cebolla, se impregne en nuestro arroz también. Y hacerle un poquito de sofreír el arroz, como hacemos en casa, ¿verdad? ¿Ven? Qué delicia esto. Esto va a quedar buenazo. Buenazo, buenazo. Vamos a subirle un poquito la temperatura, porque vamos a agregar nuestra agua. A nuestra agua. Voy a sazonar la sal, para buscar el punto de sal aquí, en este nivel de agua, y después le agrego el resto. Preveyendo que cuando se reduzca el agua y sea absorbida, vamos a estar en el punto de sal, con el que iniciamos en este volumen. ¿Ves? Entonces, aquí. Todavía le falta un poquito más. Oh, pero ya está rico. Ya tiene sabor a guandules. ¿Ves? Aquí tenemos nuestra cebollita sofriéndose, y liberando todo su aroma. A ver cómo estamos de sazón. Chin más. Acuérdense que estamos también sazonando el guandules. Y algo de pimienta fresca. ¿Ves? ¿Ves? Prueba, papá. Prueba, pruébame la sal. Prueba la sal. Prueba la sal, joven. Prueba la sal y dígame, ¿qué tal? ¿La sal de esto? Sí, prueba la sal. Antes de echarle más agua, más. ¿Qué tal? Está bien. ¿Está bien? Ah, entonces, perfecto. Entonces, ahí le vamos a agregar. Lléname esto de agua, porfa. Voy. Para agregarle el resto del agua. Entonces, seguimos acá con nuestra receta para la salsa. Ya nuestra cebolla está translúcida. Eso es el indicativo. Aquí le voy a poner ajo. 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 Y seguimos un ratico más. Adentro, por favor. Toda. Échale ahí, yo le voy diciendo. Sí, toda. Toda, 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 toda. ¿Seguro? Sí, pero seguro. Échale para ahí. Ahí estamos. ¿Ves? Ahí está. Y la tapa. Vamos a tapar. Ok, tapamos. Uy, este es sofrito refrito. Sí, ya bueno, ese es el guiso de tu carne de ropa vieja. Huele riquísimo. Sí, me gusta mucho ese olor a sofrito, que es el que caracteriza nuestras preparaciones en casa, ¿no? Siempre tenemos un sofrito, cada ama de casa, cada cocinero tiene su receta proporcional, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya nuestro sofrito listo y le vamos a tirar salsa de tomate. Puede ser la salsa de tomate de su predilección, la que mejor le vaya. Puede usar full tomate fresco también y va a ir sazonando. Igual yo le voy a poner trocitos de tomate fresco porque me gusta que tenga algo de tomatico fresco. Eso los pico y ya los agrego ahí. Sí, los agregas ahí en cubitos, como quieras, si los quieres tener molidos o licuados también. Y tengo un poquito de salsa inglesa. Chín, ¿eh? Solamente para integrar sazón. Y aquí vemos cómo nuestro guiso se va preparando. Entonces, sí, está espeso, pero ¿qué le vamos a echar? En vez de agua, nuestro caldo, en donde cocinamos la carne. ¿Viste? Aquí está todo el sabor de la carne. Y también esto tenía ajo, cebolla, ají, así que esto va adentro. Me encanta. Adentro, ahí está. Y entonces dejamos que esto coja un poquito, como unos cinco a tres minutos, para que se integren bien los sabores. Y vamos a agregar nuestra carne mechada, vamos a agregar nuestra zanahora y nuestras papas. Y lo dejamos como unos, hasta que la papa y la zanahora estén listas, porque todo esto ya está listo. Ok, esto también se va a incorporar más adelante. Sí, lo vamos a incorporar con esto y esto, cuando rompa hervor acá. Perfecto. ¿Ves? Así que, ¿qué te parece si vamos a ver qué pasó un día común? ¿Qué te parece? Estamos listísimos, seguimos. Bueno, aquí tengo unas tajadas de plátano maduro que vamos a freír, ¿no? Entonces, las corté de esta forma, es un plátano bastante grande. Miren la cantidad que sale. Entonces, las vamos a ir poniendo en nuestra canastita para llevarlo a la freidora que tengo a un costado. Las ponemos acá. Las vamos a freír para que queden bien, bien doraditas. ¿Ven? Y aquí. ¿Ven? Suficiente tajada para todos acá. Y la llevamos a nuestra freidora que ya está a 275, que es una temperatura ideal para que nuestras tajadas queden doraditas y dulces. Como pueden ver, nuestra ropa vieja ya está casi lista. Ahora es cuestión de quitar la tapa y esperar que espese un poco más, ¿ves? ¿Ven? Las papas todavía le falta un chin. Aquí las tenemos a fuego medio. A fuego medio para que terminen de cocer las papas y la zanahoria. Y esto vaya espesando un poquito más. Pero ya el aroma es increíble. Miren el tono de la salsa. Súper fácil, rápido. En el momento después de deshilacharse, creo que el desafío más grande es llevarla al punto de suavidad. Como ven, todavía tengo la que marinamos en la mañana. ¿No? Todavía está en agua hirviendo. Por eso es bueno prepararse con 10 anticipaciones. Y aquí tenemos nuestro arroz de guandú ya listo para poner en nuestro recipiente y envasarlo. Rapidito se hace. Buen grano. Súper reventado. Suave. ¿Ven? Oh, esto huele delicioso. Tienen que hacerla en casa. Y ya les digo, pueden hacerla de diferentes formas. Pueden usar tomates frescos en vez de la salsa. Pueden hacer su salsa de tomate a base de frío y después la utilizan. Si les queda salsa de alguna preparación, también la pueden utilizar. Lo importante aquí es los procesos previos. Esto. Sazonar bien la carne, sellarla, echarle agua, sus dientes de ajo y algunas hierbas que le van a dar sabor y aroma antes de esto. ¿Ve? Ella ya entra con sabor aquí. Así que dicho esto, ya en el próximo bloque vamos a ir presentando. Vamos a ver las tajadas. Pero Giovanna Michel nos tiene en la salita una información importante para ustedes y muy creativa. Veámosla. ¡Qué aplaudo! ¿Por qué Amael después del cambio dice? ¡Bienvenidos! ¡Venimos con más! Yo quería ser como el pasador de boca. Ya me siento en el coleco. Ya la vi. Respiren, cojan paz que vamos a la receta. Bueno. Pausa y volvemos. Ok. ¿Qué quedamos? Bueno, ya tenemos acá nuestro plato que vamos a usar alegórico tipo fonda con borde rojo. Y entonces, bueno, aquí ponemos el arrocito. Vamos a colocar. Venga. ¿Así no está mucho? Dele, dele. Si eso es para usted. En abundancia, con confianza. Y ahora la tajadita. ¿Con esa misma? Sí, porque yo te iba a decir con la mano. No, no, no. ¿Ves? Ahí va. Ahí va. Una. Pero es que yo... Ahí pongo la otra así mismo en escalera, como se las puse ahí, la voy a poner igualito. Ah, pero tú no me avisas. Ahí va. Oye, qué bien. Me van a quedar a poñal. Y otra más alantito. Eso. Oye, mira eso. Oh, qué rícura. Ya, nos vamos a pachorrera y vamos a poner una fonda Giovanna. Me van a comprar la comida. Claro que sí. Ah, exquisito. Exquisito. Mira bien, hazmele una toma sexy, sensual. Fácil, sencillo, mucho sabor. Acuérdense que es importante el sabor. No tengan miedo a sazonar, no tengan miedo a usar hierbas, sazonadores que le impriman más gusto a sus comidas. No se queden solamente con la sal y la pimienta. Usen orégano, tomillo, comino, paprika, curry. Atrévanse, hagan mezclas y vayan anotando los resultados. Y cualquier cosa nos inscriben a las redes, ¿no? Exactamente. Si usted tiene alguna duda, también está en arroba el ají de tu vida para recetas que quiera proponer o consultas, arroba amael27. Exactamente, así es. Ahí está. Deliciosa nuestra receta, bien panameñita, vida mía, con esa deliciosa ropa, vida mía. Sí, está rica y con el hambre que tengo. Y con esto vamos entonces a decirle qué tenemos para mañana. Mañana hay top 10. Ah, ¿de nuevo? Mañana hay top 10 delicioso, tiene que estar pendiente. Va a venir también Catius Cajul con Legal en redes. Vamos a hablar del e-commerce, estas tiendas online, ya lo sabes que haces compras. Ah, ok, y todo te lo traen a la casa. Correcto. Hay una chef invitada también que nos va a venir a hacer reposterías. Me encanta, programazo que tenemos mañana con Sonima Ferrucino y todos esos especialistas que a ustedes les encantan. Terminamos el ají de tu vida. Así es, nos vemos mañana. Feliz día, nos vemos. Ay, 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 carnaval.